Le agradecemos muchísimo porque ha sido un viaje bastante largo, pero de ese trago amargo no bebe mi corazón, como dice Facundo Cabral. Profe, ¿qué le impulsó no abandonar Liga? Porque Liga quedará en su memoria. La única muerte que mata de verdad es la del olvido. Y usted seguirá en la memoria popular del fútbol ecuatoriano, no solamente de Liga, pero ¿qué le impulsa a irse a besar la celeste a su tierra? Buenas noches. Realmente, bueno, para los que se sorprenden, estoy en tránsito porque no pudimos bajar en Quito. Y bueno, me pidió la gente de Gamavisión que me estaba esperando en el aeropuerto, vine a estar unos minutos con Roberto, ya después nos vamos al hotel, mañana salgo tempranito para Quito. y lo que me impulsó es una sola razón, que es mi país, es mi gente y por más que, como usted dice, para mí es un dolor inmenso tener que dejar Liga, físicamente, como usted dice, bueno, me parece que cuando a un hombre que se precie de tal lo llama a su país, para defender a su país en la actividad que desarrolle, me parece que es imposible negarse. ¿Qué entrenador ha recomendado usted? ¿Por qué? Hay un alargues de suspenso tremendo por acá, hablamos con Gregorio Pérez que también quería su puesto, en la selección uruguaya y Liga también lo quería tener para su puesto, pero acá en Ecuador quebrado totalmente, estaba descompuesto, se le movían cosas por dentro a Gregorio Pérez, usted nunca habló con él porque está en Buenos Aires. Sí, sí, hablamos con Gregorio, estuve charlando con él, tenemos muy buena relación, y bueno, realmente sí, lo sintió mucho este tema de la selección, porque llegamos ahí hasta el final, y bueno, me tocó a mí, como en otras oportunidades también había llegado yo hasta el final, y elegían a otro entrenador, y bueno, ahora voy a ponerme a las órdenes de don Rodrigo, para ver, ahora digamos, lo primero que tengo que hacer es desvincularme oficialmente de Liga, porque yo tengo un contrato vigente con Liga, y no podría estar firmando mi contrato en Uruguay sin antes desvincularme de Liga, estaría haciendo algo fuera de lo normal y de lo legal. Don Rodrigo, ¿cómo recibió esto? La noticia original, no la secuencia después. Bueno, para mí lo recibió con dos sentimientos, uno de fastidio, porque bueno, está más o menos la cosa marchando bien, también estamos todos a gusto y con un proyecto importante, y se va una pieza de ese proyecto, ¿no? Se va el que dirige la función. Sí, yo no quiero darme más importancia de la que un entrenador tiene, simplemente seguramente vendrá otro y hará las cosas igual o mejor que nosotros, pero también don Rodrigo lo tomó como el gran hombre que es. ¿Se contestó a los uruguayos y dejó triste acá la gente? Digo, por un lado, Roberto, yo pienso que, a ver, sería duro para mí si algún día me tuviera que ir del Ecuador con mucha gente feliz, porque me voy. De alguna manera, bueno, habla de que el amor que yo recibí, el cariño que yo recibí de la gente ecuatoriana, lo he devuelto también con amor, con honestidad, con trabajo. Pero yo he recibido muchos mails, he recibido muchas llamadas de hinchas de liga que le puedo asegurar que, bueno, primero que esos mails están todos guardados, hay que ver cómo reacciona la gente. No es tan bien que, por ahí está el que piensa, pucha, este nos traiciona, este se va. Pero hay mucha gente que piensa, y me entiende muy bien, porque se pone en mi lugar, y si a él lo llamara a su país, no lo dudaría. Roberto, a ver, en diciembre del 2003, aún yo no tenía ni contrato firmado ni nada con liga, y a mí me, pero sí tenía la palabra, a mí uno de los grandes de mi país, el Club Nacional de Fútbol, me habló para que me quedara allá. ¿En diciembre? En diciembre del 2003, yo le dije que no, que yo tenía un compromiso con liga. Yo a liga hoy no lo cambiaba por ningún equipo del mundo, le doy mi palabra, don Oro, por ningún equipo del mundo, por más que suene grandilocuente. Yo le hago esta pregunta, Roberto, yo ahora no voy. ¿Cuándo puede ser la próxima oportunidad? No, es una oportunidad que tiene que aprovecharla. Aparte que ha estado el candidato varias veces, y es una oportunidad no económica. Acá regresamos al estudio, por favor, un ratito. No es una oportunidad económica, porque ese tema, Iván, en liga gana tres o cuatro veces más que lo que va a recibir en la selección uruguaya, económicamente. Sí, gano más. Sí, sí, gano más en liga. Pero, como usted dice, esto no es un tema que pasa por lo económico, esto es un tema que pasa por pensarlo con el corazón. ¿Quién es el hombre? ¿Usted se atrevería a recomendarlo? Sí, sí, porque es la obligación que, si liga me lo pide, y liga me ha pedido mi opinión, por supuesto que yo no voy a designar a ningún técnico, el que va a designar es la directiva de liga, pero yo voy a tratar de que, en primer lugar, ese entrenador sea alguien que yo conozca bien, y que sepa que las dos cosas, ¿no? Yo le dejo a mi plantel, por así decirlo atrevidamente, porque no es mío, pero a mi plantel le dejo un buen entrenador, y al entrenador que conozco, que sé que puede ser un muy buen aporte para la liga, estoy seguro que le estoy entregando un plantel que me va a ser muy difícil tener otra vez. Hay nombres y yo le pediría que antes de hablar con Don Rodrigo yo no puedo. Sí, Carreño es uno de ellos. Tiene un estilo muy parecido, yo creo que fundamentalmente por la parte personal de buena gente, y de un hombre que tiene unas ganas bárbaras, podría venirle muy bien a la liga, es una de las posibilidades. ¿Qué es eso? Sí me están señalando. Cuidado que este hombre es como entrenadores, el que le vamos a presentar a continuación. Dele. Dele, señor. Dele, Gonzalo. ¿Y quién más derriba entrenador en este país? Sí, abogado, sí, muchas gracias. ¿Quién más? Pues si es usted. Pues simplemente no, para despedirle a un invitado de lujo esta noche a su llegada desde Montevideo. Adelante, Roberto, buenas noches. ¿Qué es ese drama? Yo pensé que iba a decir otra cosa. Vea, se peleó con Dragan, está peleado con Basualdo, y quiere pelearse con dos entrenadores más, este caballero. ¿Con usted nunca se peleó? No, por eso me voy antes que se pelee conmigo. Muy bien. Gracias, profesora. Muchas gracias. A la sola. Un placer.